¡Pirate, hombre, calimeño! ¿Seguro que no pasa nada? Eso no pasa nada, eso es comentario ¡Pirado, guermani! ¡Eso es ras, ras, ras! ¡Ayúdame, meñito al carmen! ¡Voyes con todo! ¡Ras, ras! ¡Calimeño! ¡Calimeño! ¡Ay, este negro de mato! ¡Colombiano que se respete! ¡Prueba cosas nuevas! ¡Así que prueba tu salsa de tomate fruto! ¡Con sabor a barbie... ¡A barbecue, negro! ¡Barbecue! ¡Eso hacía que...